El tuulento está bien, la estuve observando, se levantó como tres veces a la noche y no le vi nada normal, pero sí me llamó la atención, no me acuerdo el que día, que había sangre latina, así como moco con sangre, y eso. Sí, 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 sí. Se acostó para los pies y me dirá, no vi los pies. No salió la página, para las 11 y media. ¿Te dice a las 11 y media? Ahora para las 11 y media. ¿Ahí no? ¿Ahí a las 11? No, porque no alcance, se me salió la página. ¿Te saliste de la página? Sí, se me salió. Intérta lo aseguro que no. ¿Para las 11? Sí, mi amor. Pero ahí a las 11 y media es lo mismo, más tarde. Es que yo puse la 11, por eso, ve si voy a la 11. Si, aquí estamos a... Puducamos ahí mismo. ¿Y qué página es? Eh, Templo de Ajay. 10 y media, 11 y media, 12 y media. A ver. Ah, vamos a sacar una de las 11. Chula de la 11. Ya, no sé, yo te vi el tonto. ¿Tú vas a cruzar? Ordinario, pues no respeto. Y después, ¿a qué hora hay? La vez que escucho a mi interés. ¿Y después de qué hora hay? ¿Ah? ¿A qué hora hay más tarde? 10 y media. No, pero más tarde, más tarde, como a las 4, no sé. 2 y media, 2 y media, 4 y media. Ah, ya. Ya no, ahí vamos a ver después. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bien, hijo. Cansar. ¿Y qué dijo tu bololo? ¿Cómo fue la cosa que dijo? 9, 4, 5. ¿Y cambió plata por oro? No, le trajeron mis amigos. O sea, bueno, el colegio entero. Porque todo está bien. Todo le siguieron. Eh, le dijeron. Pues madre, le ha pusido un blog que hiciste porque... Mira como ella, y mira a Martina. Después le decían que cambió oro por plata. De que la loca era terrible, fea. La loca era loca. Cambió una loca por otra más loca. Cambió una loca por otra más loca. Ay, estaba loca. Pero es que... A ver, pobre. Se puede hacer cosas para la loca, queridísima. Cambió una loca por una terrible loca. La loca era loca. A ver, no necesitas... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Se ponían a jugar. Se ponían a jugar que era Belú, querían. ¿Saben qué tienen que hacer las chiquillas entonces? ¿Ah? ¿Qué tienen que hacer si... ¿Qué dije yo? Si le faltan el respeto, tienen que terminar. Chao. Chao. Sin volver con el pololo. Y si terminan, no tienen que volver. Correcto. Y si le falta el respeto, el pololo... Ya lo dije, pues tío. ¿Pero cuál es la técnica? Acordarse. ¿De qué? Nada que eso. No entendí nada. Recuerda, un mata león. ¿Ah? ¿Qué dije yo? ¿Cuál es la técnica? Si se propasa. Toma. Perdón. Rodillazo o botar en las... Bolas. Y un mata... León. Y después... Otro pongo las bolas. Y asaltarlo, quitarle las cosas, dejarle botado. Y eso bolera? De hecho, ¿qué? Es el famoso. Y la cocina está buena. ¡Sí! es como rápido y casi un picario como el chico la marita parece que pensó que era más lento y está llevando un poquito yo no voy a mirar para abajo mira para abajo no voy a mirar para abajo mira, mira, mira perlita tampoco estamos para nada estamos de parte de ese arroz filante pero ahí ya le mando la grabación sin miedo, mira para abajo mira a tu papá cada vez que pasa por una vez lo siento hola chicas hola chicas no tengo culpa no tengo culpa yo te acuerdas cuando era muy chica yo tenía como por aquí no, yo decía no te abrumas me voy a cortar tu pelo pero te vine a cortar tu pelo no me te puede escuchar tu papá no hagas lo que pasa no, yo le hago la misma con el dron fija el dron el dron pobre el dron pobre el dron pobre el dron pobre 2 veces se me reventó la misma cadena como la tibia ¡Hazte ver! Aquí estamos en el Cerro San Cristobal Inmerso en la ciudad de Santiago a una altura de 630 metros de altura sobre el nivel del mar Acá podemos ver diferentes exposiciones, árboles y diversas culturas que vienen a visitar el Cerro San Cristobal Tenemos una niña desde la ciudad satélite, otra niña desde la Serena Un joven muy apuesto desde La Forfana y una niña que está disfrazada de tío Robert que viene desde la estación central Tío Robert 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 ¡Gracias! 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 ¿En cualquier vagón? ¡Vamos! ¡Aca abajo! ¡Aquí vamos mirando! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡ magníficamente la que viene! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Quién es el mejor tío y papá? ¿Quién es el mejor tío y papá? ¿Quién es el mejor tío y papá? Última oportunidad, si no las dejo aquí solas. ¿Quién es el mejor tío y papá? ¿Quién es el mejor tío? ¿Quién es el mejor tío y papá? No se procura cambiar la... Yo lo puedo hacer con esta chaqueta real. ¡Ay! ¡Ay! ¿Me va a ver, mi mamá le hizo algo poquito. Ya. Yo te voy a enseñar a hacer Ya Ahora cierra Y ahora salta Dale Dale No sé saltar Dale A ver la Maite Atentí picolinas Hola Gracias Diga el burro Burro Estamos grabando No vayas a subir eso A YouTube por favor Mírame si soy tanta Ahí está Eso estaba bien Surf Como un surf Chao ¿Sabes qué se dice? ¿Qué tal Sammy? ¿Cómo lo estás paseando? Con Chocalaca ¿Te gustaba el paseo? Sí Sí 1,2,3,4,5,6 Ministerio de Vivienda Y Urbanismo Eso ¿Cómo lo has pasado? Bien ¿Quién es tu mejor tío? Sí Miren Menino No mentira Me guste Mijita ¿Cómo lo has pasado? Bien ¿Sí? Yo quería hacer el paseo con ustedes ¿Cierto? Oigan Oigan acá está abierto Me faltó alguien ¿Quién faltó? El Miguel Miguel Ángel La Parchi La Parchi Sí Ay Ya Estoy para el chuleteo Sí Sí Oh Oh ¿Qué? I I Oh Uh La Paca eres tú Oh Oh Cara de huevo Oh Casi desde barranas flacas Por lo menos me dijo flaca Embarazado Y usted parece Uy, usted parece un árbol poderido Existe el árbol Ya pasamos por uno Mira no chocar ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Sí? No chocar Chocar Tío tiene que hacer un grupo y mandar todos sus vídeos Uy Puede hacer un vídeo en YouTube No, 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 no Para que lo vean en la tele Ay, normal Para mi chiqui baby, un, dos, tres Tío, sáquelo Que se le caiga Que se le caiga Cuánto está haciendo 4 5 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 6 6 7 7 6 6 6 7 7 8 9 9 10 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 15 15 16 16 18 18 18 Eso, carga tu brazo Mi amor Con la cuerda no te va a pasar nada Porque está ahí, mira, con dos cuerdas enganchadas Y con el arnés Por abajo, siempre por abajo No Como escalón, eso Tranquila Dale, avanza No pasa nada Mira, los brazos así En la cuerda, así Mételo por dentro Y te afirmas así Mira Eso, tu brazo firme Ahí está, viste Respira Anda respirando Muy bien Esa Muy bien Vamos, tercera prueba Tú puedes Tú, tú puedes Muy bien Grita, grita, grita Bota la tensión Bota la tensión Bota la tensión Afirmate fuerte Grita, 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 grita Venga 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 Buena Venga, buena Venga, buena Venga, buena Tenemos que dejar el equipo en los hombros, ¿vale? ¡Aventurera ya! ¡Ponte vía! ¡Dale, dale! ¿Se atrevería yo a subirlo? No, no, no. ¿Por qué no? Porque yo miro para abajo y ahí me llamo. Ahí me llamo. ¿Cómo viene de la tierra? ¡Ah, de volar a la tierra! Es que va a bajar. Tiene que bajar. ¿Cómo está bien? Le acaban de ir así. ¿Qué? ¿Se acabó? Cámara en pleno video. ¡Ah, no! Ahí sí funciona. Encontré a Rico. Rico, es Rico. ¿Y corre? No, tengo el cámara. Porque yo no te lo tenía que sacar, pues, nena. Porque no te lo tenía que sacar, pues, nena. No te lo tenía que sacar. No te lo tenía que sacar. Marti, ¿puedes grabar por mí? ¡Vamos, tío! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Apoya a tu papá, amo! ¡Ya, po! ¡No me quiero quedar sin papá! ¡Tú puedes! ¡Te falta poquito! ¡Poquito! ¡Te falta poquito! ¡Poquito! ¡Te falta poquito! ¡Poquito! ¡Pero puta! ¡Nos veo! Ahí está. ¡Ay, se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡No digáis eso, loca! ¡De patio! ¿Dónde ves el brazo? Sí, vos está todo doblado. Parece lagartica. ¡Obra araña! ¡Obra araña! ¡Spider-Man! 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 ¿Cómo será acá esto? Lleva dos minutos diez. Once. Doce. ¡Dos minutos! ¡No! ¿Por qué no hay de estas cosas en la serie? Porque somos... Porque somos de campo. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Usted puede! Es que se le grita Spider-Man! Es que se le grita Spider-Man se va a reír. Ahí jodió todo. ¡Tú puedes! ¡Esa! ¡Eso! Es que ya no le quedan espacio para subirse. ¡Dale tío, dale! ¡No se rindo! ¡No! ¡No bajes! ¡Suba, suba! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Se le queda súper poquito! ¡No! ¡No! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Usted puede! ¡Vale, confiamos en usted! ¿Es Spider-Man? ¿Es Spider-Man? Ay, es que ya las pierdas de arriba... ¡No! ¡Le quedaba tan poco! ¿Hasta dónde llegué? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Hasta la fresa... O sea, la fresa... ¿Cómo fue? Mira... ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Casi me quedo sin papá. ¿Cómo te sentiste? Sammy... ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Mal... ¿Cómo estuvo esa subida? ¡Oh! Estuvo agotante... Agotadora... Faltó magnesio y zapato escalada... ¡Spider-Man! ¡Eres un Spider-Man! ¡Eres un Spider-Man! ¡Eres año! Se quedó enredada... ¡Tómate tu tiempo! ¡Tómate tu tiempo! ¡Lento pero seguro! ¡Seguro! Me asustaste, me asustaste niño Esta Sammy, tu puedes Que voy a enganchar creo Adiós, voy a hacer buen sentimiento Vamos, siempre va girando Permite ¿Se cae? ¿Están a comer los cocodrilos? ¡Suscríbete! ¡Pórate! 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 ¡Te vienen a hacer la fila para allá! Dame tus celos ¡Vamos! ¡Pórate! ¡Tú puedes! ¡Vamos! 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 ¡Esa es mi prima! ¡Esa es mi prima! ¡Esa es mi prima! ¡Grita! ¡Vuélvete loca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No grita! ¡Uhhh! ¡Vamos! Cuando yo me tire, toma bien al río porque me entienda aquí. ¿Ahora qué viene? La martinita. Vamos. Bram. 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 ¡Ay! Bram. 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 Ya, si ya lo hiciste una vez. Aquí ya me arrepentí. No. Tienes que sentarte. ¡El grito, el grito! ¿Y ahora voy yo? Voy ya. ¿Para quién? La panche linda. La panche linda. La panche linda. Ya, veí que la, veí que la. Ya, veí que la. Ya, veí que la. Ya, veí que la. Ya tenemos la toma de abajo. Ahora vamos a estar arriba. Ahora la apagamos. La panche. ¿Vale? Sí. Ah, Sammy. Se puede encargar el agua. Se puede encargar. Tú ve. ¿Usted está arriba? No, 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 no. No, 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 no. No, no. Te voy. Es una baixa. ¿Y ahora va a ir el... Rarta. Hay que ser ríe. Ven, río. 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 ¿Leo el agua? Llevo el agua Acá Aquí vos Ya Aquí vos, ahí es con las manos libres Cráeme un poco el río Más abajo, más abajo, justo ahí abajo Justo ahí abajo Ya 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 Oye, oye Eso Lo sigo grabando Pero a veces Muy bien Muy bien, hijita mía Río Mira, ahí está la mamá Por acá, por acá Por acá